Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Te arrasa la mitad, yeah, yeah Sube el caminito, sí, yeah, yeah Dale, avanza un poco más, yeah, yeah Pero si te pierdes, yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno que me enamore A la vida escuela que me mande flores Que me llegue al cine, yo que me doy un beso Pero por la noche también se ponga travieso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Y sepa escoger, sepa decir Se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí En el punto G En el punto G En el punto G Sé que a mí que anda buscando una rica mamacita que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no he encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la carita Sepa saber, sepa decidir Se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G 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 En el punto G